Estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Siglo TV. Comenzando con la información, en Torreón cierran primaria ante peligro de descargas eléctricas por lluvias. Llueve más adentro que afuera, dicen los maestros de la escuela primaria de nueva creación de Villa Zaragoza en Torreón. Este jueves las cuatro aulas móviles fueron cerradas para evitar riesgos debido a que cuentan con electricidad y el sitio donde están ubicados se está mojando. Los menores ya han sufrido pequeñas descargas eléctricas por este motivo, por lo que los docentes decidieron no correr más riesgos y trasladarse a una de las casas que tienen habilitadas como salón, en donde las nubes parecían estar en el interior. Por su parte, la Subsecretaría de Educación Pública en la Laguna de Coahuila recomendó a los padres no llevar a sus hijos a la escuela si continúan las lluvias y ven riesgo en el traslado por las inundaciones. Este jueves, las escuelas volvieron a permanecer semivacías debido al mal clima. Ante las inundaciones que registraron diferentes vialidades, los padres de familia optaron por no llevar a sus hijos y, en algunos casos, los maestros les dieron la opción de regresarlos a casa para evitar riesgos a la hora de los traslados. Siguiendo con el tema de las lluvias, el municipio de Torreón aplicará plan emergente. Realizarán programa emergente de bacheo en varios sectores de Torreón, donde las vialidades sufrieron graves destrozos en el pavimento. En algunos de ellos se encuentra el Boulevard Rodríguez Triana e Independencia y, desde luego, en varias colonias de la ciudad. El alcalde Miguel Riquelme expresó que este tipo de lluvias que son permanentes, aunque de baja intensidad, son las que causan daño a las viviendas y al pavimento. Dijo que durante un recorrido realizado por las vialidades más perjudicadas con encharcamientos e inundaciones, decidieron que será necesario aplicar un plan emergente. En diferentes sectores de la ciudad, sobre todo donde el CIMA realizó reparaciones de redes o hay colectores sanitarios caídos, es donde más registran hundimientos y la carpeta asfáltica aparece desmoronada. La actividad de las cuadrillas bacheadoras se realizará tan pronto pase el temporal lluvioso que, según el pronóstico, permanecerá todavía este viernes. Se amarra a madre de Fanny en el hasta bandera de la Plaza Mayor Como quejan de los nulos avances en la investigación para dar con el paradero de su hija, Silvia Ortiz se tapó los ojos y la boca con cinta canela y se amarró al hasta bandera de la Plaza Mayor de Torreón. La madre de la desaparecida, Fanny, estuvo acompañada por su esposo y sus dos hijos, quienes se unieron al reclamo y encendieron un pastel con dos velas por los 10 años de la desaparición. Y es que aseguran que durante este tiempo, los avances de la investigación han sido nulos. Normalistas de Lerdo piden justicia por los desaparecidos de Ayotzinapa A pesar de la lluvia y el frío que se hicieron presentes este jueves en la región, estudiantes normalistas de la ciudad de Lerdo, Durango, se plantaron sobre el bulevar Miguel Alemán para manifestarse y exigir justicia ante el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y un alto a la represión en el país. Alumnos del Instituto de Estudios Superiores en Educación Normal mostraron a la ciudadanía pancartas con leyendas como Ayotzinapa aguanta, la laguna se levanta, vivos se los llevaron, vivos los queremos y con gritos y cantos de apoyo pidieron empatía a los automovilistas. Los estudiantes comentaron que la sociedad debe generar y exigir un cambio en el sistema político mexicano, pero consideran que muchos ciudadanos se encuentran conformes ante un país mediocre. Ahora vamos a lo más relevante de los deportes, en donde el Piojo Herrera dice que Vela no le quitó el lugar a Oribe Peralta. La polémica que levantó la no inclusión de Oribe Peralta en la lista que Miguel Herrera entregó sobre los jugadores de la selección mexicana que hará la gira por el viejo continente fue aplacada por el propio estratega nacional. El Piojo Herrera sentenció que el hecho de que Carlos Vela esté en la convocatoria no significa que le haya quitado lugar al delantero de las Águilas del América, sino más bien la saturación de partidos y concentraciones que ha tenido en los últimos meses, mismas que para el Piojo, pueden ser la causa de la falta de gol que tiene el Hermoso. De hecho, Herrera destacó que en la conversación que tuvo con Peralta le dejó en claro que lo tiene considerado para los próximos compromisos y que también era necesario ver a otros elementos ante la necesidad de conformar dos equipos para cumplir con la Copa Oro y la Copa América del próximo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!